¡Suscríbete al canal! Creo que fue... Rival duro, el que tienen los magos hoy por delante ¿Verdad Sasa? Rival duro y más después de ver ayer La lección que le dio A Dignita Así que Si queremos conseguir estos primeros 3 puntos Ya te digo yo que es fácil No nos lo van a poner En este mismo mapa Jugaron Wizards y LGB NS hace 3 Creo que fue quizá un poquito menos Los precedentes Los tenemos ahí No son para nada positivos Pero bueno, por lo menos hemos empezado ganando la ronda de muyos Elegiremos bando, empezaremos DCT Debemos saber que tal Recordamos que Wizards Encuentra inmerso también en esa competición Hitbox Arena Por eso por Hitbox Por esa organización que ha montado Una nueva plataforma de streaming al estilo de Twitch Y que para entrar en el game Y en el CSG directamente Pues han querido hacer un torneo Y allí pues perdió Wizards Ante Fnatic Es el primer partido Pero ayer ganaba en FnToxic Y hoy Un ratito Se la jugará ante Mousesport Este pase de grupo Recordamos Si pasa Si la propiedad de pasará De grupos Entonces así De gran escala Si se lo consigue Y te iba a decir Recordamos Cómo está ahora mismo la situación En esta liga Que tenemos 2-2 Lgb 0-4 Wizards Y vamos ya con el partido Ronda de pipas Mason Abancado en B Que se empieza a encontrar al jugador Suelco Mata al primero Y también al segundo C4 caída Tenemos la C4 en el pasillo De B Mason Que lanza ahí ese decoy Mirándola también corta La C4 Que la coge Olof Y me voy Para ti Monse Se marcha ya Olof 5 para 3 Se nos pone muy de cara Esta ronda Mira que vamos a rotar La ronda de pipas y todo Avanzó ahí Que no sé ni que hacía Ahí tan avanzado Pero Kairi le estaba esperando En base ST Y se llevó el kill Que se ha quedado también A 8 de vida Entonces un 5 para 2 Con Musa tocado A 19 Y dando supermercado De momento no viene nadie El AC4 Que va a plantar De forma plácida En A Porque habían rotado Todos hacia B Un poco extraño Porque no tenían controlada El AC4 Olof que hace el amago Mira base ST De momento no ve a nadie Se dispondrá Por esa plantar Nuevamente Ya tenemos que Retomarla en 5 para 2 Y esto si termina De plantar Olof Se está tomando Con mucha calma El jugador se lo cabra así Lo dicho Vamos a plantar Llegando de más 4 Por base ST La Kairi Midi Lo va a tener hasta que En el fin La Rolo Que mata 1 2 Y no puede con el 3 Pero que la vez Lowell Solo queda cipe Cipe a 8 de vida Escondido detrás de la caja ¿Vale? Y una manita de Lowell Es suficiente Metemos la ronda de pipas Con lo cual Empezamos Me estoy frotando los ojos A un copo Porque hemos ganado Cuchillos Que hacía Bueno Hacía lucho Que no había With a ganar cuchillos Y hemos ganado La ronda de pipas Mejor no podíamos empezar Si queremos ganar Este partido Estas son las rondas Clave Si te lo digo Las rondas de pipas Son muy determinantes Y La vemos para ahora Porque Ha comprado todo Menos Musa Que se ve que va a ahorrar Para Para UWP En la próxima ronda Pues Team Global Que lo va a intentar Esta Echo En B Una Echo En la que se han limitado A comprar Algunas pistolas Considerando que Nadie se ha plantado Puedan comprar Con mayor solvencia En la tercera Es que esa piña Pola Un 2 2 De Lowell Es que la piña Vaya bomba atómica Twist Que mata a Lowell Venga ya la podio Mason Bueno El Mason Pero saca la pistola Mata a Twist Solo queda Krimp Krimp Contra 3 Musa Man intentando hacer espalda Escucha como lo están plantando Empieza ya a correr Y se lleva el kill Rápidamente Llegó el apoyo del capitán Para no dejar ni que plantaran Los suecos Y lo he dicho Ahora tienen Pues cerca de los 4.000 Compran AWP Musa Perfecto Y que bien Que bien se hablaron Mason y Lowell A la hora de tirar Estas dos piñas Porque Antes de verlos Ya había Dos bajas Así que Importante Esa buena Buena comunicación En el equipo Y partido de Mason Dos rondas Pero dos rondas La que ha salido Muy muy bien A pesar de haber muerto En esta pronto Esa piña de Lowell No hubiera sido tan efectiva Si no llegas Para suya Pues sí De momento empezando Muy bien Mason Uno de los que se Muchas veces se expande menos Cuando van las cosas mal Musa Que mata a Olof Y abre la ronda Se pone esto ya en 5 para 4 Abanzó muy bien Musa Por corta Y sorprendió al jugador sueco Lowell Cubriendo ventana Le cae De humo Y se marcha Y dice Bueno aquí yo ya no Hago nada No voy a ver absolutamente nada Y junto con Twins Mirando a Nexo Mirando también la ventana Krim Se une a ellos Cubriendo corta Abriendo todo ese ángulo Hacia la zona de la derecha Lowell que se acerca Lowell que se acerca Y puede pillar a Krim Mirando a otro lado Puede pillarle por la espalda Krim que se sube a las escaleras En completo silencio Sigilo Se pone a recargar Lowell que le está Justo a la salida Mucha paciencia también Del jugador madrileño Dice aquí no encuentro nada Pues me marcho Mason que lanza la incendiaria Que llega a lanzar Unos segunditos más tarde Y podría haber hecho mucha pupa Aún así está reteniendo El ataque de Team Global Ahí lanzan ese humo Para extinguir el incendio Krim que sigue por corta Tendiendo a entrar Twins que mata al primero Mata a Mason Lowell desde el punto de bomba Que gaza ahí al primero Y al segundo Pero le pillo ya a Krim por la espalda Tres para dos Llega al apoyo Perfectamente Flipin T4 caída Solo queda Krim Krim contra tres Krim que mira ahora la puerta Recoge la T4 Sale Flipin Se lleva el kill El jugador sueco Se dispone ya a plantar Vaya Kairi desde corta Aunque le va a dar tiempo a plantar Vaya piña No así Krim Que consigue matar a Musa Se pone otro mundo para uno Pero es cazado por Kairi El Mr. Clutch español Se lo vuelve a lograr Vuelve a anotar la ronda Y a llevársela Y está buscando la WP Que mira dónde ha echado A Musa Man Y ese tiro de Krim Pero bueno Lo importante Desarticularemos Tres cero No, yo creo que no ha sido No ha sido No ha sido La giga tirada después Pero bueno Importante La ronda de ganar A esta ronda Y vemos que los ataques De Ayer también lo vimos Que los heads de LGB Esos ataques a B Insisten mucho Ayer lo vimos también Pero nada más Lo comentaste Lo comentaste Y la editud De que eran Por así decir Los pesados Intentando atacar en B siempre Y se ve que Wizard Lo ha leído muy bien Y sabe que Insisten mucho en esos ataques A la bomba de B Y a menos Alfa de Ronda Lo ha leído bien Sí, han metido A tres tíos en B Mason Lowell Y luego Musa Man Haciendo las rotaciones Medio cortas Y ahora viene el cambio Echo que tiene que hacer Team Global Echo que van a hacer En A Ayer que se da la vuelta Se va a encontrar el primero Lo mata Ahora sí Se mata Flipin Kairi que suma el doble Se está hablando también La bomba La rafaguita Y mata al tercero Ahora ya no obtiene Nada que hacer ante Twist Vamos a plantar La tres para dos Musa me caza muy bien Desde corta Krim por la espalda Solo queda Twist Se cogió Es a Cold Sheep Pero está muy solito Con un agriti localizado Y Musa que se lleva el kill 4-0 Wizards Nos ponemos con 4 de ventaja Pues sí A la primera ronda Así ya un poquito más seria La que sabes que Espera a ver Que aquí hay movimientos En mi casa De La primera ronda Que vamos a ver así Con armas Así que importante Si hacemos esta ronda La segunda La segunda La otra la han comprado todos Acas y No he podido hacer nada Ante el poder de Me he perdido Yo entonces me he perdido Que me he saltado Tortuga ronda Que me haya saltado A ver si estamos Que ya es hora de despertarse De la siesta Si pero tú sabes Que este es el segundo partido Hasta las 9 No estoy despertando Para el tercero Tres para mil años Bueno WP en LGB Y ahora Musa Que rota Yo colocándose Se dio con el mueble Además Y no puedo hacer nada Mason que deja tocada Incluso acaba matándolo Finalmente Pone esto en 4 para 4 El cambio de kills Uno por uno Rapidísimo Nuestros inicios De ronda Y holo Con AWP La novedad En la composición Armamentística De Team Global De Team Cubriendo La bomba de A Hola Ha estado de largo Por donde sale Cuatro mira la ventana Aunque con el humo No va a haber Absolutamente nada Bien pasando los segundos Menos de un minuto Ya lo que nos queda Esta quinta ronda De momento Si No No os estáis soñando Vamos 4-0 Ganando Kairi que ha ganado Toda la zona principal Ha visto que no hay nadie Lanza la incendiaria Por si acaso a casa Pero que nada Oye Cocos Que no hay nadie Están todos por medio corta Dirigiéndose nuevamente Pues hacia B Y hay que tener cuidado Con Mason Avanzando por toda la zona De subterráneo Puedo hacer muchas pupas Se van a meter por Nexon Lowell que casa primero Que es a los maestros Fuera la WP Krim Que mata a Lowell y Flipin Que también cae a manos de Zipe Cuidado con Kairi Ahora desde Bueno desde el balcón Que no le han visto No le han visto A ver cuánto puede aguantar Ahí Kairi Me monto a Mason Que ya hace espalda Mata a Primero Mata a Piz Kairi que mata a Krim Y Flipin Que cae a manos de Mason Ahora sí Qué bien se hablaron los magos Qué bien lo hicieron Qué bien avanzó Mason 5-0 Wither Sí, sí, sí Cuando todo sale bien Sale bien Están muy atentos a los apoyos Y el daño que hizo Lowell A el Nexon La importancia que es tirar un humo ahí Porque si no Si te sale alguien de corta Te puede hacer mucha pupa Ayer subimos a A NBK creo que fue Y Como no lo tiré Como lo tiré Como un exo No estás No estás Bien preparado Te hacen muy rápido Bueno Musa Que le gana el duelo a Olof Bueno no fue a Twitch Que era Olof No sé Yo vi ahí un zoom de AWP Y muriendo O mejor rotarían Por un momento Pero bueno Lo importante Que estamos en 5-4 Que Musa Qué bien está con el AWP El día que le toca El plan fino Me siento Más joven Me siento como si esto fuera 2005 Y yo fuera joven Y tuviera 17 añitos Ahí están Musa esperando ¿Eh? Cuidado que están Ahí el que sale Lowell por ventana Se lleva A Krimf 5 para 3 Ahora sale Fui Pinta Ven por Nexo Bueno vaya Spray No consiguió matar a Pid Falló ahí un poquito En la colocación El mago Pero seguimos en ventaja En 4 para 3 Abajando Pid Por Nexo Llegando ya Desde ventana Lowell Vamos a hacerlo con calma Rafa Aguita fuera Pid Quedan Doro Aunque le están esperando Kari Debajo del balcón Que mata Si se coge la Olo Y también Al pozo 6-0 Wizard Wizard Está haciendo tan fácil Que me asusto ¿Sabes? Está haciendo muy, muy, muy bien Y a Flip Que le tiene que tirar A un arma Lowell Pues ahora que vayan a no ser ronda No es que vaya muy holgado de dinero Ah no Desde siempre se sabe Que aunque vayas ganando ronda Si has muerto Dos o tres veces No es como de terror Que cuando metas un par de rondas Se irá además plantando Ya tienes dinero Hasta el fin de los tiempos Movidas Y ahora entran Por la chica Y ahora cambia la táctica Pid Que mata a Kairi Entrando muy bien Ya está Musa Mata el primero Vuelve a poner el zoom Y al segundo no Que está muy tocado Ahora sí se lo lleva Vuelve a poner el zoom Y triple para Musa Lowell Que mata a Twiz Solo queda Krim Contra tres Esperando Esa parte superior Mata a Mason Ya le tiene localizado La D4 Que está caída La va a recoger ahora Cuidado que está Musa A 30 Lowell A 22 Hay que hablarse muy bien A los jugadores españoles Todavía no ha recogido La C4 Krim sin casco Eso es importante Porque no hay AKAS En los jugadores Españoles Musa que le está esperando Asoma Y te lo llevas Cuádruple Musambani 7-0 A Team Global Y tú lo has dicho antes Lo importante Que está siendo Que Musambani Con esa bota de LP Hacía Me atrevería de decir Incluso años Que no lo veía con ese nivel A ver Y a lo mejor Es esporádicamente Este partido Pero Claro, eso te va a decir años No, lo que pasa es que es irregular El día que le pilla así Claro El día que le pilla tan fino Que lo da todo Lo da todo Y el que va bien es Lowell Otro más para Musa Y Lowell también Que está finísimo Zipe que matará a Musambani Se tiraron allá por él Como llenas Los jugadores huecos Flipin que matará a Zipe Importante Para la confianza de Flipin Empezará a sumar kills Las cosas van bien Sí, pero lo necesitábamos Fuego, 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 fuego Fipe que avanza Por pasillo de B No ha visto a nadie Se deja ya caer La C4 Que la lleva Twist A la Piri Para eso pasará Se las 25 Y caza a Mason 3-3 Se nos complica la ronda Vaya la ECO Que está haciendo Team Global Prince moviéndose Por subterráneo Uniéndose a Twist Que es el que lleva La C4 Han ganado ya B No tardará en llegar Ayer los apoyos Es Lowell El que está por allí Pero este claro Mierda de Pitona Vaya raje que solta En un momento Escapa finalmente Lowell a 24 Pisa 7 La bomba Que la van a plantar Todavía no han recogido armas Los jugadores Suecos Twist mirando al fondo De la banda de la Flash Intentando dar alguna Con la Eagle Y de momento deja Un poquito Tocado a Flipin Lowell que llega ya Por supermercado Se encuentra a Pit Y se lleva el kill El sueco Kairi que mata a Twist Son dos parados Se ha descansado por Krinz Queda solo Flipin Flipin a 74 Flipin que ha descansado Desde Furgoneta Ya los tiene localizados Se va a tirar a por él Se sube Pero así Flipin Se lleva el kill Solo queda uno Solo queda a Pit Pasan los segundos Lanza ese humo Disparando Pit A un lado No Flipin Porque paras Flipin Porque paras Flipin Porque paras Basta La hubiera desactivado Que bajo me ha dado Si no llega a parar Esa bomba Ya había desistido El jugador sueco Esa ronda estará hecha Una pena Porque el daño Que ha hecho Pit Con esa Z 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 son Lankairi y Lowell, Kairi metidito en exo, Lowell un poco más lejos, Kairi que mata el primero y ha podido, bueno, pues lo dicho, 7-2, volveremos a comprar, pero bueno, flipini me hizo un poquito más justo, pero bueno, lo importante y lo que nos está dando esta ventaja, vuelve la WP de Musa, si, si, vuelve esa WP que como hemos dicho antes, está dando bastante resultados, y ve con el marcador que está tanto Lowell como Skyri y Musa muy 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 igualada, repartiéndose los kills entre ellos, si, es lo que decimos muchas veces, Kairi siempre suele estar, Musa lleva unas semanitas que también siempre suele estar, el que tiene que estar es Lowell, además irregulares, cuidado que avanzan 2xB, Musa, man, es casado por twist, ahora es el que sale, y tampoco pueden con el sueco, se queda 9 de vida, pero se llevó 2 jugadores españoles por delante, o para 3, moviéndose nuevamente para B, bueno, hemos matado a 2, pues quizá podemos plantar, aunque no, lo ha leído bien Team Global, dice, se hemos matado a 2, se moverán para allá los apoyos, que mejor vámonos para donde tenemos otros 2 jugadores, 2 efectivos, creo que son Flipin y Kairi, que son los 2 que suelen cubrir en A, y ahí vemos, sí, Flipin desde punto, y Kairi buscando fuego cruzado, y ahí sale Flipin que no dura ante Oro, Kairi que tampoco, doble kill para los maesters, solo queda Lowell que guardar el arma, esto va a ser la tercera ronda de Team Global, nos veremos obligados a tener que hacer un nuevo echo, bueno, la que nos ha liado twist ahí en B, ha sido curiosa. Sí, sí, la manera también de rotar que ha tenido luego Team Global, no puedes ser nerviosos, es decir, eh, hemos matado 2 en B, pero rotemos a A, que ahora más seguro que van a rotar como vean, no ha hecho mucho daño, esas dos primeras bajas tan rápidas, a Musa que la ha pillado atrás pie, sin, ya ha llevado WP y no la ha pillado, la ha pillado sin apuntar, entonces, una lástima, además se ha quedado 9 de vida. Pero es una pena, bueno, os lo he dicho, echo de Wizard, probablemente será la cuarta ronda de Team Global, que de momento... Si WP se la juega en B, eh, se la juega en B, WP. Sí, hombre, la verdad es que el team que le haces a LGB, vamos, no sabe, ya veremos qué podemos hacer ahí. Si plantan en A, ya nos moveremos, ¿no? Ya luego, ya si tal, ya con el tiempo y eso, ya nos vamos conociendo poquito a poco, mucho cariño y ya veremos, pero de momento nos vamos a B, lanzando humos para intentar aislar toda la zona de Nexo, plasers, ¿y dónde van? Hacia B, hacia allá va, vaya, no me lo esperaba Global, de momento muy escondidito, muy bien los jugadores españoles, no nos sorprende, luego de soltar las primeras balas, de momento no se ha ido a ni un solo kill, que tira ya los meses que ha tocado, que consigue matar a Flipin, que mata a Zipe, confusión y tortas por doquier, que mata a Mason, tiende caer, Kairi, quedan dos, luego que también muere, solo queda Musa, Musa que ya llega por la espalda, por B, y K, llamanos de Twitch, bueno, pues para lo bien que lo teníamos planteados, no nos queda un arma, mala suerte, 7-4. Si, si, no hemos arriesgado, hemos ido 4 a B, sabemos que el 90% de la ronda la suelen acabar allí los jugadores de Team Global, pero bueno, una pena, solamente una armita, podríamos haber quitado alguna que otra más, y volvemos a comprar, y Musa otra vez con la WP, a ver si ahora sí, a ver si ahora sí vuelve a estar igual que al principio. A ver, la verdad es que antes no lo hizo mal, o sea, lo que le ha dado las rondas al principio de los kills era la variedad, vemos ahora Mason que avanzaba por subterráneo, se encuentra ahí a Twist, y ahora es Flipin, que también está avanzando, puede sorprender al jugador sueco, pero claro, ahí lo malo que ha venido es que Mason se ha escondido rápido, claro Flipin, qué pena, y lo que iba a decir, se ha escondido rápido Mason y no ha llamado más la atención para que pudiera pillarle Flipin por la espalda, pero bueno, aún así, una pena, tenemos que seguir luchando, 5 para 4, Twist a 12 de vida, moviéndonos otra vez para B, porque de general no lo hemos jugado hacia A, y a ver qué podemos hacer, Tower que mata al primero, ya no puede hacer nada ante Krim, 4 para 3, llegando ya a esa bomba, debe a plantar Zambani, que bueno, Mason creo que es el que lanza esa incendiaria desde el supermercado, plantará la bomba Team Global, vamos a ver si la luchamos, o si nos vamos, pero tiene pinta de que nos vamos, sí, nos vamos, le vamos a dar la quinta ronda Team Global, luego ya veremos qué pasa, y Lowell ha podido haber hecho mucho más daño, ha dejado a 50 de vida, pero ha tenido un poco más suerte ahí, estaba en Nexo, podría haber hecho más daño de lo que ha hecho, pero bueno, guardamos, para que ahora tanto Lowell como Flip, fuercen, ya hasta más, y vuelve a empezar, que de ese 7-0, ya sube Lowell tiene para comprar bien, Flip, de hecho incluso le pueden tirar una Kolt, así que no de ese 7-0, 5 rondas consecutivas de, de, de lo es, del FCB, ¿no? 2 rondas seguidas de Team Global, y lo dicho ya vemos, le han lanzado Kolt a Flip, para que pueda ir full equip, y lo van a intentar en a Team Global ahora, parece que va a venir una rápida a todos por principal, y ahora tenemos 3 jugadores cerca, hoy somos capaces de pararlo, que deja el flash y humo, entrando, deja en la maquera Kairi, se lleva el primero que es muy feliz con el doble, el flipe, madre mía Kairi, y buscando el cuarto, también lo logra Kairi, cuádruple de Kairi, Flipin, que se lleva el otro, 8-5, golpe sobre la mesa, 2 rondas seguidas, y que, que, y que tú lo has dicho, muy listo ahí Kairi, que la lleva haciendo un par de rondas, el avanzar rápido, y el kill de Flip, aunque parezca el, el más, el más, el más desapercibido, ni mucho menos, eh, le ha salvado la vida a Kairi, que gracias a XO se ha podido hacer, al último, había un plan salvador, sí, porque, quién sabe lo que podría haber pasado, si llega a morir Kairi antes de tiempo, bueno, pues 8-5, lanza esa piña, lanza la incendiera, Flipin, fuego, 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 tiene que lanzar el humo para apagar el incendio, Krimz, que lanza la piña, ventana, mirando a Nexo, sigue mirando la ventana, Musamani, con la AWP, mirando, corta, fue cazado por Olofmeister, nada, tocará luchar, tocará seguir escalando esta montaña, 5-4, Kairi, mirando a Nexo, Lowell, ya que se deja caer, lanza la piña esa, Kairi, toca y a Pis, lanza también la incendiera principal, pero de momento nada, y Olof con la AWP, mirando, como la ha visto, madre mía, Olof, moviéndose hacia B ahora, XLGBT Global, 5-3, ventaja para los suecos, Mason, que sigue cubriendo en esa bomba de B, pero, que está por ahí también, Flipin, o ya no, Kairi, que mata a Zipe, Olof, que sigue esperando, venga Mason, muévete, mirándola a la derecha, sigue mirándola a la izquierda, y bueno, Olof es que no falla, caza también a Mason, solo queda Kairi, que ha iría 40 de vida, que se ha cazado por la espalda, pero bueno, solo pudo con uno, 8-6, otra ronda más de Team Global, y, bueno, otra ronda más de Team Global, otra ronda más de Olof, o sea, acaba de solucionar esta ronda, el solito, se ha paseado con la Olof, por todo el mapa, ya no sé, 4, 4, 3, 3 kills, no, no, 4 kills, no sé, no sé, no sé contado, pero, 4, 4, 4, bueno, Musa con la Olof, última ronda de primera parte, asoma ahora desde Nexo, y, se le ha dado a Krimpo, que fallo, bueno, Olof, otra vez con la Olof, si es que, la ha dado a todas, pero como pega eso, no sabe ni él, bueno, Musa, que le está esperando, vamos al ratita, quiero verte la colita, está listo, lanzando la plaza, pasillo de B, y eso hace que se vaya, ahora si Musa se la da a Olof, lo ojo, el que salió perfectamente, ventana, timing, bueno, lo más ajustado posible para matar a Pete, 4 para 3, buscando el 9 a 6, en esta primera parte, moviéndose tanto Trix como Krimp hacia B, y el último que nos queda, que es B, llegando también hacia allí, voy a lanzar flashes y humo, los jugadores suecos, y para adentro, a ver de qué es capaz, amigo Mason, se tira el primero y lo mata, pero con el segundo, ya no puede hacer nada, le tiene al localizadísimo, ya se cae Musa, que le está esperando desde la ventana de supermercados, dañado a 12 vidas, se queda por Krimp, vamos a plantar a 3 para 2, canta esa flash, Chris también a supermercado, se la come enterita Musa Mani, Kairi que va a llegar ya por corta, corriendo, Paudo y Veloz, mirando, abriendo ángulo Musa Mani, mirando furgoneta, nada, sigue con ese zumple, para el humo, vaya mala suerte, Zipe, que sale y se lo lleva, 2 para 2, llegando ya Kairi por corta, como siempre, Mr. Clutch, mata al primero, mata a Krimp, solo queda Zipe, Zipe, pobreza, deja la manguera y no puede, Nikon Lowell, ronda, que nos llevamos, 9 a 6. Muy, muy, muy buen resultado, para esta segunda parte, ya que ya llevamos tiempo, bueno, creo que ayer ayer ganaron un mapa así también, plan contundente, no me acuerdo de quién fue, porque fue el hitbox, pero hace tiempo que no veía yo a Wizard también, 9 a 6, un buen resultado de este test, y lo mismo, ronda de pipas, si llevamos ronda de pipas, esto va a estar bastante carrileado ya, pero ya sabemos como Wizard, teníamos la una que cae contra la arena. Venga, vamos con la ronda de pipas, ronda de pipas, que mira, nos la vamos a complicar tantísimo, como un rush B parece, Kairi que se deja caer aquí, a subterráneo, para limpiar, y dice, vale, no nos avanza nadie, chicos, podemos entrar, podemos seguir ejecutando la táctica, Kairi que se mueve ya a medio, a mirar el apoyo, lanza piña a Zipe, un poco la piña, nos toca a dos, ahora Zipe metido en el humo, no ve nada, dispara a la ventana por si acaso, sigue intentando cazar pajarillos, de momento nada, le cae también la piña, se queda a 56, lanzando la bomba a Lowell, y ahora momento de defenderla, en 5 para 5, desde luego, debería ser lo más fácil Zipe, que acaba cazando a Lowell, si estamos bien colocados, debemos llevarnos la ronda, pero nada, esperamos tomar por lo que pasa, uno para Piz, otro para Twist, que dan ya solo Musa y Mason, Musa que es el amigo que queda ya, porque Mason ha muerto, Musa desde el pasillo, no la desactivan y nos van a matar, bueno, pues nada, ronda de pipas, que gana Consolvencia Team Global, bueno, una contendencia importante, plantarnos en B, que nos da igual, si hemos plantado, que era lo importante, hombre, era ganarla, pero bueno, si plantamos en la siguiente, ya hemos plantado en la siguiente ronda, es posible que vamos ya a Wizard comprar, así que era, yo la verdad no esperaba mucho, no esperaba mucho de esta ronda de pipas, porque ya sabemos como Wizard, gana una de cara de Kill, y que marquen el juego, por favor, Piz, que daño he hecho ahí atravesando, eh? Sí, esa ya empieza a ser una atravesada típica, pero, y ya había visto gente hacer pupas, pero Kill todavía no había visto ninguno, ya lo vemos, ahora Musa que caza a Twist, y Zipe que mata a Mason, ¿qué pasa? porque Musa no ha encontrado arma, porque Kill se ha llevado a detener, y va con Dual Beretas, Green que mata a una Flip, quedan dos, Kyrie y Musambani, Musambani con esas Dual Beretas, mirando el pasillo subterráneo, Kyrie que retrocede rápidamente, que se acerca a base terrorista, mirando las escaleras, mirando fondo, pasillo, nada, Musa que sube ya todas las escaleras del subterráneo, empieza a moverse, pasillo de B, mirando fondo, nada, Mid, Piz, que sigue cubriendo pasillo, al igual que Zipe, vemos quién se lleva el Kill, pero tiene pinta de que se lo va a llevar Piz, está mejor colocado, Chris que ya ha ganado toda la parte de medio, o sea, que sigue avanzando, mirando todo, bien, pero nada, es cazado finalmente con Piz, todo lo que da Kyrie y Kyrie, que intenta salir por A, a por lo menos plantar la bomba, aunque parece que va a ser difícil, va a salir por casa a Olof, que le está esperando, Piz, y Pum, 9-8, pues 9-8, y, creo que va a comprar, ¿Ves? Vemos como contra Wizard, así que ronda clave, porque va a ser la primera ronda, de terrorista, en la que Wizard, y Team Global tengan armas, y, como he dicho, ronda clave para, para poner, para dar un golpe sobre la mesa, AWP en Team Global, para Twist, ya lo habitual, en ataque solo, en defensa Twist, vamos a ver, cómo nos salen las cosas, de momento nosotros vamos con 5 rifles, se extinguimos de la AWP, más que nada por, situaciones meramente económicas, avanzando, o los meses, muchísimo por medio, las plas, cazamos a uno, y cazamos también a Piz, que también estaba por allí, a verlas venir, Krim, cubriendo principal de A, ¿dónde iremos ahora? Pues no lo sé, pero estamos en 5 para 3, vamos a tener ventaja numérica, allá donde vayamos, ah, y sigue cubriendo posibles avances de medio, Krim, lo vemos ahí, escondidito, entre las cajas, de bomba de A, mirando casa, de momento, nadie, un minuto, lo que nos queda, la ronda, la 18 ya, mandamos por uno, sí, no se confundan, han entrado a, a este streaming, y van viendo a Wizards ganar, pues sí, es verdad, más uno, pero aquí ya tenemos el más 2, esperemos confirmarlo, Lowell, que fue el que se quedó más tocado, a 6 de vida, Kairi cubriendo, posibles avances de B, flipping que lanza esa flash, a medio, bueno, tomándose con calma, nuevamente, el ataque Wizards, aunque, esta pestecillas, a que esto acaba en B, y lo del ataque lento, ya viene siendo algo, algo normal en Wizards, que suele hacer esas, esas entradas lentas, que al final, muchas veces, se les come el tiempo, claro, ahora ya se complican las cosas, porque D, suma el doble, y twist otro doble, y ya, pues la ronda, carajo, porque ya solo queda Lowell, que sale ahora por corta, él solo corta 2, falla el tiro twist, con solo 13 segundos, claro, ah, muy bien, ya no puedes ir por B, así tan despacio, pensando que no va a pasar nada, agachaditos, pues, empata el partido, team global, 9 a 9, y una pena, tenemos esto muy bien, 5 para 3, pues si, vamos a ver, porque ahora va a hacer una eco, bueno, Lowell compra, algo raro ahí, Lowell, ese que guarda el arma, ah, vale, pero lo puto es que, ves que si me, me quedo aquí, yo medio dormido, con los ataques lento de Wizards, me quedo medio dormido, pero eso es una nueva eco, por parte de, de Wizards, que si ocurre nada raro, se va a volver a poner por delante del partido, bueno, intentando entrar por A, esa piñaga, que lanzaron los suecos, y que ya dejaron tocados, tanto a Musamani, como a Lowell, si, cubriendo ya casa, una juguita, uno muerto, dos muertos, con el tesoro ya no ha podido, pero saca la pistola, y tampoco, Olof, que mata a Lowell, Musamani, que mata a Olof, con la WP, lanza ahí, me tiro al aire, y si, pego, pego, y si no me da igual, ahora sí, acaba cazando ya finalmente a Flipin, o sea, que coge la K de Lowell, y a ver qué es capaz de hacer con ella, a ver si, por lo menos puede guardarla, lleva la C4 en su espalda, esta 75, recargada, 12 y 3, son las balas que tiene ahora mismo, en el cargador, deja avanzar, poquito a poco, por casa, tiene a Cipe, debajo a Twitch, esperándole, desde base CT, Musa avanzando, a ver si sale alguien, de que pueda llevarse el kill, y poner esto por lo menos en dos para uno, 45 segundos, ronda 19, bate a 9 en el marcador, y sigue cubriendo B, mirando esa ventana, ese pasillo, Musa que empieza a moverse ya, empieza a avanzar, empieza a acercarse a la zona de salida, y, la Cipe está esperando, se lleva el kill, 10-9, lo dicho, Team Global, creo que es la primera vez que se ponen por delante, si, si, la primera vez, porque, con mucho empataron, así que, ni eso, empatar ni eso, creo que empataron, así que, 7-5 a 9-6, si, pero bueno, no debe ponerse nervioso, Musa y compañía, una de las masas, que te sirve de cubrir, por parte de Twitch, bueno, pues uno por uno, pero aquí hay que se quede con la WP, somos nosotros, y cuidado, cuidado con Olof, se viene, se viene, se encuentra la Mason, y me hizo muy bien, no sé si se lo olía, o que le ha pillado ahí esperándole, pero bueno, nos pone esto en 4 para 3, otra vez, ventaja numérica, a ver que ahora, también el Cipe, Crippi, que no, que era Kairi, perdón, el que se lleva el kill, bueno, ahora es 4 para 2, antes era 5 para 3, seguimos en ventaja de más 2, a ver que somos capaces de hacer ahora, si movernos un poquito más rápido, o si vamos a hacer exactamente lo mismo, y Crippi, que también gana toda la zona de casa, que nos puede hacer mucha pupa, como no hay nadie, mirando que sí, está mirando bien Flipin, y Flipin se lleva el kill, ahora sí, le hemos leído la defensa de maravilla, Team Global, 4 para 1, ya solo queda Piz, Piz contra Kairi, y Flipin, Musamani Mason, salida por ventana, y vaya, dos balitas de Mason, 10-10, volvemos a empatar el partido. Pues sí, importantísima esta ronda, y Mason ha estado muy listo, porque cuando estaban avanzando por casa, ha salido a leer muy bien, porque no lo había visto, ha salido a leer muy bien, se había dicho para atrás, dice tú tranquilo, que se me vas a avanzar, y con estas fuerzas, la eco a LGB. Pues sí, más o menos como lo que nos pasará a nosotros, que después de unas cuantas rondas seguidas, la perdimos una, y tuvimos que hacer eco, a los años nos pasa algo similar, 10-10, Musa, WP, 4 AKs para los demás, 5, 1, P250 en Krim, Eagle, Sigo twist, y de ahí lo vemos ya por B, donde hay, 4, casi 4 jugadores de Team Global, ahora mismo, los que tenemos en B, y nosotros que me damos a avanzar por medio, como siempre, en vez de abrir poquito a poco el mapa, intentando generar ventaja, ¿va a ser un ermapa? Tan ancho, lo que lo sueltas y dices, me he dicho ermapa, ¿verdad? Yo también estoy cerca de Despeña Perro, estas profundas, Flipin avanzando ya por corta, moviéndose hacia B, bueno, el EGB también cayó en la trampa de Wizz, hace unas cuantas rondas, cuando estábamos todos haciéndole con B, lo que pasa que, a nosotros no nos ha salido bien, solo quitamos un arma, veremos si ahora podemos, nosotros lo resolver con la misma contundencia, Flipin que mata al primero, Twix que mata a Flipin, se pone esto en 4 para 4, Krim moviéndose ya de A, hacia el apoyo de B rápidamente, pero nosotros es que seguimos andando, poquito a poco, Musa Mani consigue matar a Twix con el AWP Mason, que ya empieza a avanzar, Lowell matando a Krim, mirando a la izquierda y a la derecha Mason, se encuentra ya uno, y no tiene nada que hacer, hace 4 caída, 3 para 2, entrando ya Kairi por casa, Lowell también por corta, y que no se ha quedado en 3-4, tampoco puede, con Zipe que sí, Musa sí, solo queda uno, pero limpia, punto de bomba, pero limpia, todos los que matan a Kairi, quedan 12 segundos, madre mía, madre mía, Musa Mani salvador, madre mía, Musa Mani de mi vida, que bueno que viniste, 11-10, se han confiado, se ha confiado Kairi, creía que eso estaba ya limpio, pero, o luego se había quedado ahí, bien escondido, esperando a que, plantase, yo creo que la ha pegado un poco de, de, de impaciente, no, yo creo que si le ha quedado un poquito más, a que casi, casi, plantase Kairi, la ronda puede haber estado, más complicada, de lo que ha estado para Wifa, pues sí, pero bueno, la hemos ganado, que es lo que importa, 11-10, además plantamos, así que, la pérdida de armas, tampoco, tan, tan, tan importante, que bueno, vuelve a comprar Team Global, la WP en Twitch, ya cubriendo con ese humo, ahí en B, cubriendo también, desde Nexo, la salida de subterráneo, y viene nuevamente, la estándar de Wiza, estático, el nivel táctico, ahora mismo de Wiza, lo estamos viendo, viendo una y otra vez las cosas, y ahora, debería caer un humo a Nexo, porque le puede hacer mucha pupa, de momento aislan a la WP, ahora solo falta Chris, se comienza a Flash, se tiene que meter en la esquinita, flipping, que es sorprendido y cazado, no, porque Lowell reaccionó a tiempo, también, un fallón de Chris, a la Piz, que consigue matar a Lowell, no sé de dónde ha salido, pero 4 para la 3, ventaja Team Global, que sigue metidito en la habitación, de las escaleras, que lanzan, lanzarlas por lanzarlas, Piz tiene matar a Kairi, 4 para 2, Chris ya con la WP, cubriendo corta, Musa Manning, moviéndose alrededor, de la zona de medio, Mason, que ya ha salido por A, lo está intentando, Chris que ya ha visto a Musa, falló, y el tiro, mucho reflejo, tenía que tener para haber cazado, al jugador español, Olof, que lanza la piña, le cae a encendiar a Olof, fuego, 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 pero le da igual, Musa caza a Piz, y es cazada por Cipe, pues sigue la igualdad, 11, 11, 11, 11, 11, no se quiere, no se quiere despegar, ni el otro, y vemos como, Wizar, compra lo que puede, porque, vemos ahí, que el low, no sé si se han tirado, almas, creo que no, así que va a ser, el único que vaya a Echo, se la juega toda, esta ronda, Wizar, eh, bueno, Wizar ya sabemos, que en este tipo de rondas, de muchos humos, y muchas flashes, suele desenvolverse bien, ahora vamos a ver, si le sale, porque tampoco vamos, en las mejores condiciones, en cuanto a ganada, se refiere, desde Nexor, se queda 23 de vida, también toca a varios jugadores, españoles, o los maesters, desde base CT, que consigue matar a Flipin, para cuatro, y no lo plantar, pero no lo logramos, doble kilo, los maesters, para mi gusto, Mason que mata uno, mata también a otro, que había matado a Musambari, anteriormente, tres para dos, y Lowell, que va a lograr plantar, pero tenemos humo, en base CT, lanza la piña a Zipe, esa no debería ser mucha pupa, bueno, pues 25 de vida, que le ha quitado al amigo Lowell, al madrileño, acorralado, y el kill que se lo lleva a Zipe, solo queda Mason, Mason contra tres, y Mason no está ido, Mason que intenta llegar, por principal, como cualquiera ve algo, por ronda, que se va a llevar, sin global, Mason que además ya ve, que es imposible, y se va a ir a guardar esa AK, decía, para mi gusto, está muy bien, esto de los ataques rápidos, con flashes y humos, pero no han llegado, ni a dejar tiempo, que entraran esos humos, y las flashes, y han entrado como muy aturullados, si, si, han entrado antes de tiempo, y claro, al cegarte, con tu propia flash, ya, empiezan mal, y también el Lowell, ha dicho, ah, tengo mala suerte, miran otro rato a la CCT, justo cuando deja de mirar, cuando le ha salido, tuis para matarlo, ha sido un rato, no hay impotencia, seguro, por su parte, porque ya, miran un buen rato, pues eco, que hacemos, ahora si, 375, una AP, 250 en Lowell, Mason, que mantiene, la ronda anterior, intenta sorprender, ahí vemos a Krim, cubriendo subterráneo, se da la vuelta, cambia rápidamente de posición, empieza a subir las escaleras, de Nexo, ando también, Wizard subiendo, y ahora las escaleras, también de subterráneo, moviéndose ya, hacia B, Mason el primero, Mason que se lleva el kill, nos ponemos en 5 para 4, podemos lograr de ahí un arma, si conseguimos salir con vida, Flipping que es el que va a hacer, el bite en A, pero bueno, claro, si te ven en el brazo, tienes que hacer un bite, B, vuelve a poner Zumi, vuelve a llevarse otro kill, pajarillos express, los que se está llevando, Tuisara muera, manos de Lowell, Lowell que sigue sanando, la AP, 250, suma otro kill más, fuera Pizz, quedan 2, la 12, la 15, pero Olof, ya era demasiado, 13, 11, madre mía, Tuiis como caza, lo vi en que le había hecho Flipping, porque Flipping había ido por libre, por A y por A, pero sabía que traigo consigo a 3 jugadores de LGB, una pena, pero bueno, ahora si tenemos todos armas, a ver si somos capaces de anotar esta ronda, y que no se nos escapen los suelos, bueno, pues intercambio de kills con SWP, ponemos otra vez en 4 para 4, la última vez que tuvimos algo así, salió bien, Pesson llegando ya hacia la bomba de A, muy desperdigados, tenemos a uno en B, a otro en A, dos por medio, Kairi bajando ya las escaleras de subterráneo, buscando unirse a sus compañeros en la zona central del mapa, y supongo que buscar una pinza en A, un sandwich, o sea, mirando, corta con el AWP de ese pixel, pero claro, cuidado la posición de Piz, que ya nos ha hecho antes muchos daños desde ahí, porque no lanzamos el humo, y que mire esta ventana, va a dar igual, ahí vemos ya avanzando, por Nexo, Flipin, que es el que cubre espalda, se meten ya dentro del humo, tienen uno a la izquierda, han hecho un pelín de ruido con ese salto, Krim, conforme sale usted a mano izquierda, ahí ha llegado a su destino, Zipe cubriendo B, pero él solito, empieza a llamarse los apoyos, Kink mata al primero, que es Kairi, cuando se comienza calma al ataque, bueno, Kink no sé que estaba mirando, pero muere también los místeres, que mata Musa, solo queda Ritz, que se quede por casa, mata Olof, se deja caer, se queda 11 de vida, tiene ahí a otro más, lanza ahí una rafaguita, se queda ciego, se come la cegadora completa, es uno para tres, esto va a ser la ronda, número 14, Team Global, sí, se suben las escaleras, y fuera Mason, lo dicho, 14-11, Team Global, que se pone a dos, y probablemente tengamos que hacer eco ahora, sí, se está escapando el partido, a Wizard, ah, por poquito, por ahí que habíamos empezado, o ese 7, vemos como poco a poco, se le está despegando el RGB, y ronda como la anterior, que era importantísima ganarla, para que no pasara esto, la hayamos perdido, y ahora una nueva eco, que será un 12-15, jodido, jodido, hablando malamente claro, como lo tiene Wizard ahora, dice complicado, estamos en Rar Infantil, vale, pues complicado, vamos a hablar bien, hombre, bueno, y lo vamos a intentar en A, esta eco, a ver si por lo menos, logramos plantar la bomba, Team, que se acerca ya desde Nexop, a pudrir gaza, ahí disparando con esa, no puede hacer nada, uno para Twitch, otro para Pit, y otro para Chris, buscando el doble, y lográndolo, queda uno, queda Musa, debajo del principal, de momento mata a Chris, ahí pone ya Team Twitch, y lo gasto, pues lo he dicho, 15-11, 4 match points por delante, no sé si de Team Global, pero bueno, ahora compraremos, y a ver que podemos hacer, de nuevo, esa AWP para Musa, a ver si, que de, atacando no se le ha dado, tan tan bien, como se le ha dado defendiendo, también decir que, tampoco se le ha dado tan bien, también se ataque, a Wistar, el ataque tampoco se le ha dado mal, porque, yo que sé, los intercambios, los ha acabado ganando, siempre que hay, uno por uno y tal, pero bueno, es que sí, lo que busque haya, atacado demasiado bien, dando rondas en ataque, o sea, que tampoco es que hayan hecho, una excepcional, por eso estamos en esta situación, de 15-11, de 4 match points, por delante, para Team Global, Krim, mirando en esto, se encuentra ya a Kairi, y el kill que se lo lleva el Cantabro, bueno, está en ventaja numérica, que desaparece, porque Zipe mata a la Kairi, pero, Flipin no la devuelve, 4 para 3, moviéndose la C4, a la espalda de Lowell, moviéndose hacia, parece ser que donde vamos a realizar el ataque, finalmente, donde vamos a intentar plantar, eso en el primero, Musambani mirando desde casa, llegando ya Lowell, mirando al fondo, avanzadísimo, estaba Pid, se lleva uno, pero ya no puede con Lowell, 3 para 2, seguimos en ventaja, Olof, que mata la Flipin, esto ya lo iguala, 2 para 2, lanza la piña Lowell al fondo, y que caza a Musambani, solo queda Lowell, esto se nos va, esto se nos acaba, avanza la flash perfectamente, y falló, hay un tiro Lowell, como está mareándolo, frente a Lowell, ahora ya si se lleva el tiro del madrileño, 1 para 1, era twist, no Olof, Olof es el que se está esperando ya la izquierda, que cambio de arma, suelto la WP, cogió, saca, Lowell se vuelve a fallar, el tiro lanza una nueva flash, vuelve a tomar, vuelve a fallar, 20 segundos, se dispone ya a plantar, y Olof, que va decidido a por él, sale de la izquierda, kill para el sueco, 16-11, no ha podido ser, una pena, hemos visto cerca, yo de la vez que hemos visto esos 3 puntos, y se nos ha escapado en el último momento, que bueno, pues nada, nosotros que vamos a parar un momentito, una pena de partido, volveremos dentro de 5 minutos, con el Virtus Pro, contra el DLC, del que ya tenemos mapa, será inferno, que nada, os vayáis, hasta ahora, y ya, la norma, la dem